La Universidad Metropolitana 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 La UCAP, la UCAP, la Santa María y también la Metropolitana La Universidad Metropolitana Metropolitana La Universidad Metropolitana, La Universidad Metropolitana La Universidad Metropolitana, La Universidad Metropolitana, La Universidad Metropolitana La Universidad Metropolitana, 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 La Universidad Metropolitana es cuando hace más falta alguien que dé la cara, por eso nos pusimos nuestro impermeable y empezamos a caminar. Nos aguantamos chaparrones todos los días, pero entendemos que es necesario, porque hay mucha gente frustrada, mucha gente molesta, que es normal, porque mucha gente nos pregunta, bueno, entonces los cuatro meses no sirvieron de nada. No, los cuatro meses los que nos tenemos acá. Ahora bien, las elecciones regionales no es un todo o nada, no es el punto y final, es un paso más. Pero el día más importante no es el 15, es el 16. Bueno amigos de BPI, acabamos de conversar con el presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Metropolitana, Samuel Díaz, hablando un poco sobre este tema que ha estado latente en la situación de Venezuela de cara a las próximas elecciones regionales del año 2017. Desde Caracas, Venezuela, se despide para BPI TV, Luis Gonzalo Pérez.